Sí, nosotros estamos en el tema que es cantina, todo lo que es bebida y comida y además también está en esta cantina la escuelita de fútbol municipal trabajando todo en conjunto para estos gran carnavales. Sí, porque esa es un poco la idea, ¿no? Que la municipalidad sea la cabeza y además todos ustedes como instituciones también puedan participar. Sí, sí, están las instituciones de las tres escuelas, la iglesia y el club social deportivo La Cautiva y bueno, hay un montón de gente más que trabaja todo a donores para esta institución y bueno, para el apoyo de la municipalidad. Bueno, unos carnavales que por suerte en el sur cordobés son un poco los únicos representantes, ¿no? Sí, sí, es uno de los únicos representantes que después de varios años que no se hacían creo que el último fue en el 2003 y arrancar, que creo que lo armamos en 20 días más tardar un mes y ya con un lleno total como es hoy, estamos muy contentos porque bueno, te da ganas de seguir trabajando para el año que viene. Claro, porque además la gente acompañó tanto ayer como en esta jornada, ¿no? Sí, ayer también fue una noche muy buena a pesar que estaba medio fresco y era viernes, que el otro día es laborable y el viernes también es laborable pero también hubo bastante gente y bueno, y hoy no, hoy esperamos mucho más gente que la de anoche. Claro, y seguramente va a acompañar, van a disfrutar de las carrozas, de los disfrazados, de las comparsas y después el gran baile, ¿no? Sí, sí, está todo previsto, van a empezar las reinas, después las comparsas, las carrozas y creo que una vuelta de los autos túnel que también hay una gran cantidad y bueno, después del baile que va a estar muy bueno, que va a ser adentro del salón hoy.